Hola, muy buenos días. Enhorabuena, supongo, ¿no? Suponemos. Gracias. ¿No se hizo raro que Pedro Sánchez apenas explicase los cambios, los cambios orgánicos en el Partido Socialista, en el Comité Federal del sábado? Bueno, yo creo que, porque todo el mundo, habíamos entendido ya, desde hace un tiempo, que el secretario general iba a abrir una nueva etapa. Él dijo meter una nueva marcha para ir a por todas, que es el objetivo, ¿no? Y, bueno, pues una nueva etapa, nuevas caras, y lo fundamentalmente es hablar poco de nosotros y hacer mucho para los demás. ¿Y el mensaje está sobreentendido? ¿En qué sentido? El cambio que impulsa, que quiere impulsar ahora Pedro Sánchez. Sí, pero quiero decir que el objetivo es ese, ¿no? Él ir a por todas. Cuando uno gobierna ir a por todas, significa utilizar el gobierno y los recursos públicos para ayudar a la gente que lo pasa mal. Pero cuando dicen que ahora iban a por todas, ¿es que hasta ahora se quedaban cortos? No, es una nueva marcha, es una nueva etapa, como digo. Y una nueva etapa, bueno, con unos nuevos protagonistas, algunos, pocos, ¿eh? Nuevos protagonistas, en el que todos vamos a sumar y empujar y tirar de este carro. ¿Qué va a cambiar con usted al frente del grupo parlamentario, señor López? Pues no lo sé, el movimiento se demuestra andando, lo iremos viendo, ¿no? Yo lo que tengo es ganas y ilusión por ponerme al frente del grupo parlamentario socialista. Para un diputado socialista no hay nada más grande que eso, ¿no? Y vamos a ver cómo... Yo creo que además este grupo va a responder bien siempre, esté al frente quien esté. Y Héctor Gómez ha hecho un magnífico papel y un magnífico trabajo. Llega a la portavocía del grupo en el Congreso después del resultado de las elecciones andaluzas, el peor resultado para el Partido Socialista en esa comunidad, que es una comunidad históricamente un feudo para su partido. Con el PP por delante del Partido Socialista han varios sondeos y se publican varios. La semana pasada también el CIS apuntaba en esa línea. ¿Cuál es su diagnóstico de lo que le está pasando al PSOE? Pero también somos especialistas en muchas ocasiones en dar vuelta a esos sondeos y ganar a las encuestas, ¿no? Si hubiera sido por sondeos el Partido Socialista prácticamente habría desaparecido. Hace algunos años, con su paso por Podemos, con la pasoquización del Partido Socialista. Y nosotros estamos convencidos de que esta marcha más también significa mantener una conversación con la ciudadanía. Yo creo que este es el gobierno que más políticas públicas ha puesto en marcha para ayudar a la gente. Y lo que tenemos que hacer es mantener esa conversación para decir a la gente, oiga, si esta crisis, en lugar de estar al frente de ella un gobierno progresista, o estuviera un gobierno de derechas, hubiéramos tenido un ingreso muy mínimo vital que ayuda a 1.200.000 familias, hubiéramos subido el salario mínimo hasta los 1.000 euros para dignificar el trabajo y el esfuerzo de la gente, hubiéramos subido las pensiones con el IPC, hubiéramos puesto en marcha ERTEX o habría habido ERES que destruían empleo. La reforma laboral que ahora está haciendo que la mayoría de los empleos sean fijos y que estemos en récords históricos, ¿sería esta o sería la que abarató el despido y por lo tanto se despidió a la gente? Esa conversación con la ciudadanía yo creo que es la que nos va a dar ese impulso para dar la vuelta a estas encuestas, porque desde luego nosotros estamos convencidos de que la acción de este gobierno es la que se necesita en una crisis para salir de una manera mucho más equitativa y mucho más justa. ¿Por qué cree que ese mensaje no ha llegado a la gente o a sus votantes? Pues quizás porque no hemos estado en esa campaña, ¿no? Nosotros seguramente nos hemos dedicado más a gobernar y a sacar las cosas adelante mientras otros hacían campaña con eslogan falsos. ¿A quién se refiere? Bueno, a otros, digo a los adversarios políticos. Es decir, el Partido Socialista ha estado centrado en gobernar y en sacar las cosas adelante. Por ejemplo, en el grupo parlamentario en buscar las mayorías para que todas estas políticas pudieran hoy existir ante la negativa de la derecha que votaba sistemáticamente en contra de todo lo que beneficiaba a la ciudadanía y especialmente a los que peor la pasan. Yo digo que eso es la antipolítica. La política está para resolver los problemas de la gente. Bueno, votar en contra de todo esto, que antes he puesto algunos ejemplos, pero podría poner muchos más, es la antipolítica. Sin embargo, se han dedicado a vender otra cosa. Ejemplo. En el debate del Estado de la Nación, el presidente del gobierno hace un diagnóstico de la situación compleja, difícil, dura, que estamos viviendo y pone encima de la mesa una serie de medidas para hacer frente a esa situación. Medidas que ayudan a la gente, pero que también contienen la infracción, que es uno de los graves problemas, en dos, tres puntos y medio posiblemente. Bueno, ¿el Partido Popular a qué se dedicó? Pues fundamentalmente a hablar de ETA, a la que habíamos derrotado todos los demócratas hace más de diez años. Y ese mensaje igual, multiplicado por algunos medios, pues igual cala, pero él ganó. La realidad que está viviendo la gente es la otra. Quien está adoptando medidas para ayudar a salir de esa realidad es el gobierno. A raíz de ese debate del discurso del presidente y las medidas que anunció, la interpretación fue que venía un giro o que el PSOE giraba a la izquierda o que por lo menos venía un giro a la izquierda. Y no sé si después llegaron estos cambios. Hay que leerlos en esa lectura. ¿Va el PSOE hacia un giro a la izquierda para este año electoral que hay por delante? Pero bueno, este es un gobierno progresista desde el minuto uno. Es que desde el minuto uno el gobierno y el Partido Socialista al frente ha hecho políticas, como digo, progresistas, izquierdas, porque tenemos muy claro a quién nos debemos. Muchas veces nos preguntamos en política por qué. No, no, ¿por quién? Y por quién ha sido que hemos hecho política para los trabajadores que podían haberse visto despedidos y en vez de ERTE habría habido ERES. Salvamos tres millones y medio de empleo. ¿Para quién? Para un millón doscientas mil familias que no tenían ningún recurso y ahora tienen un ingreso mínimo, que hemos aumentado además como consecuencia de la guerra de Putin. Pero podría poner más ejemplos, pero siempre sería abundar en lo mismo, ¿no? Desde el minuto uno progresista. Y luego lo que pasa es que en este momento, hasta ahora seguramente habíamos estado redistribuyendo los recursos públicos para ayudar a la gente. Lo más llamativo fue que en ese pleno, además de redistribuir los recursos, dijimos también hay que repartir los sacrificios. No puede ser que siempre paguen los mismos. Y quienes están obteniendo beneficios extraordinarios, léanse grandes empresas energéticas, léanse grandes entidades bancarias o financieras, tienen que poner su parte también. ¿Qué día van a presentar la proposición de ley? Como dijo Pedro Sánchez, sería esta semana. Sí, no conozco el día concreto, pero se está ultimando efectivamente para la segunda derivada de esa proposición de ley. Es decir, que esas empresas, que esos bancos, no puedan derivar a sus clientes el impuesto que tienen que pagar. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues no lo sé, por eso digo que lo están ahora estudiando para ver cuál es la mejor fórmula para impedir esto. En todo caso, esta semana saldremos de dudas, conoceremos el mecanismo. Sí, sí, pero es que yo quiero insistir en esto. Es que no puede ser que las entidades bancarias a las que ayudamos en la anterior crisis con 60.000 millones de euros, de todos nosotros, ahora pongan el delito en el cielo, porque tienen que pagar un impuesto sobre sus beneficios extraordinarios, que será de 1.500 o 2.000 millones al año. ¿No? Usted comparte con Unidas Podemos que hay que crear un delito fiscal precisamente para perseguir por el código penal. ¿Que estas empresas pueden repercutir o los bancos pueden repercutir esos costes en los consumidores? Bueno, vamos a ver cuál es la mejor fórmula, ¿no? Porque delitos fiscales existen en este país. Y veremos. Yo no quiero adelantar nada. Están negociando, está el Ministerio de Hacienda buscando esa fórmula, pero yo estoy convencido de que lo que imposibilitará es que estas empresas lleven a cargar a sus clientes este impuesto. Sí, pero usted no me lo descarta. ¿No lo descarto el qué? Que sea el delito fiscal, como quiera unirnos. No, yo no descarto nada ni avalo nada. Porque, como digo, están en este momento viéndose las fórmulas. Señor López, ¿hay mayoría parlamentaria para garantizar todos los proyectos en este año que viene? Yo estoy convencido que hay una mayoría parlamentaria que tiene muy claro que la política es para resolver por lo demás. ¿También los presupuestos? También, claro, es que en los presupuestos es donde se ve, donde se hacen reales las políticas. Era Sumpeter quien dijo que en los presupuestos se tenía que ver el trueno de la historia y ahora estamos en medio de una enorme tormenta con muchos truenos y eso se tiene que reflejar en los presupuestos y las partidas presupuestarias son las que hacen realidad las políticas de las que hablamos. Y si las políticas las hemos ido aprobando porque este gobierno a pesar de este parlamento fragmentado ha sacado adelante 150 proyectos legislativos. Bueno, pues eso ahora se reflejará en unos presupuestos que además serán muy importantes porque también veremos los destinos de los recursos europeos. Todo esto tiene que proyectarse en esos presupuestos que estoy convencido que saldrán adelante, claro. Los socios les piden que acelere un poco con los socios parlamentarios en dos proyectos concretos que son la ley vivienda y la ley mordaza. ¿Van a acelerar por ahí? Bueno, es que la ley de vivienda está y será una de las leyes estrella en el sentido de que se necesita actuar sobre la vivienda y la ley mordaza fue un compromiso que adquirimos todos los partidos políticos en la anterior legislatura y que saldrá adelante. ¿Usted cree que emite mucho ruido la coalición y que eso ha podido dificultar también que llegara al mensaje de las medidas que aprobaba el gobierno al conjunto de los ciudadanos? Sí, pero también porque no tenemos tanta cultura de gobiernos. Es el primer gobierno de coalición que existe a nivel del conjunto de España. Por ejemplo, en Euskadi hemos tenido muchos gobiernos de coalición y por lo tanto ya entendemos que dos formaciones políticas no son iguales. Por eso son dos formaciones políticas y que hay cosas en las que cada uno tendrá una impronta, un matiz, un criterio, y que eso tranquilamente se discute, se debate y luego se llega a un acuerdo. O no, pero no pasa nada porque la coalición se mantiene. Otra cosa es que los gobiernos de coalición no tienen que poner permanentemente el foco en la discrepancia sino lo que hacen. Porque si nos damos cuenta ha habido discrepancias pero siempre han salido luego las políticas. ¿Adelante? Pues será mejor hacerlo con más discreción. ¿Usted es partidario de que se negocie y haya acuerdos con Bildu? Vamos a ver, el gobierno está para hacer cosas, no para cruzarse de brazos. Y si como decía antes, para sacar adelante una determinada política que va a ayudar a mucha gente, el Partido Popular no quiere hacerlo y vota en contra. Ciudadanos no quiere hacerlo y vota en contra. Vox no quiere hacerlo y vota en contra. Es decir, toda la derecha votará en contra el gobierno para que eso sea una realidad tiene que buscar una mayoría que la haga posible. Y es lo que hace. Claro, algunos preferirían que el gobierno no hiciera nada. Y cuando lo hacemos dicen, no, es que ha pactado con Bildu. Oiga, ¿qué hemos pactado con Bildu que suban las pensiones? Es que hemos pactado con Bildu que haya un ingreso mínimo vital. Es que hemos pactado con Bildu que haya un estado de alarma cuando la gente moría en este país porque el PP, Vox y Ciudadanos votaban en contra. ¿Hablado? ¿Va a hablar con Cuca Gamarra? Claro, hablaré con todos. Todavía no he hablado con nadie porque acabo de ser nombrado. El trámite de mi grupo parlamentario está sin hacer, pero hablaré con todos. Ayer leí un tuit de Javier Maroto que se quejaba porque usted identificara al Partido Popular con la antipolítica. Es que lo es. Lo acabo de decir antes, ¿la política para qué es? Para resolver problemas, para transformar realidades injustas, para ayudar a la gente. Claro, si uno se opone permanentemente a todo esto, ¿qué está practicando? De alguna manera la antipolítica. Si uno, como el Partido Socialista, lo que busca es el diálogo. Por ejemplo, en Cataluña. El diálogo. El sentarse en una mesa. Entendiendo que somos diferentes que pensamos diferente. Claro. ¿Y el Partido Popular niega todo esto? ¿Está negando la esencia de la política? Es que el diálogo, la búsqueda de entendimientos, el entender la pluralidad y la diversidad, el entender que uno tiene solo parte de la razón, es fundamental. Está por negociar aún la reforma del Poder Judicial, pero deduzco de sus palabras que la distancia va a ser la misma que en la anterior etapa, que va a ser muy difícil que haya un acuerdo por eso. Pero es muy difícil porque el Partido Popular, como en otras cosas, no quiere hacerlo. ¿Cuántas excusas han puesto para no hacer esto? Pero claro, lo que no puede ser es que uno, el Partido Popular, venga aquí de constitucionalista y dando las elecciones a todos y lleva más de año y medio incumpliendo la Constitución. Es que no puede ser. Esta semana se tiene que reunir el gobierno con la Generalitat en la llamada Mesa de Diálogo. ¿Usted cree que habrá avances en esa mesa en lo que llaman los independentistas la desjudicialización del proceso? No, yo lo que espero es que como en todas las mesas de diálogo se practique el diálogo y se busque entendimientos para ayudar a la sociedad a la que quieren representar. Y la sociedad catalana es plural, tan plural como la española. Y además de esa mesa de diálogo a mí me gustaría que hubiera también un diálogo en Cataluña entre catalanes y catalanas porque no vale exigir diálogos y acercamientos y encuentros con el conjunto de España y no practicarlo en casa. ¿Qué cree que va a ser más difícil señor López presidir el Congreso o ser el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? Te lo diré dentro de un par de meses. Un abrazo y muchas gracias Fachi López. Gracias.